En los sueños, escribe Coleridge, las imágenes figuran las impresiones que pensamos que causan. No sentimos horror porque nos oprime una esfinge, soñamos una esfinge para explicar el horror que sentimos. Si esto es así, ¿cómo podría una mera crónica de sus formas transmitir el estupor, la exaltación, las alarmas, la amenaza y el júbilo que tejieron el sueño de esa noche? Ensayaré esa crónica. Sin embargo, ¿acaso el hecho de que una sola escena integró a que el sueño borre o mitigue la dificultad esencial? El lugar era la facultad de filosofía y letras, la hora el atardecer. Todo, como suele ocurrir en los sueños, era un poco distinto. Una ligera magnificación alteraba las cosas. Elegíamos autoridades. Yo hablaba con Pedro Enrique Zureña, que en la vigilia ha muerto hace unos años. Bruscamente nos aturdió un clamor de manifestación o de murga. Alaridos humanos y animales llegaban desde el bajo. Una voz gritó, ¡ahí vienen! Y después, ¡los dioses, los dioses! Cuatro a cinco sujetos salieron de la turba y ocuparon la tarima del aula magna. Todos aplaudimos, llorando. Eran los dioses que volvían al cabo de un destierro de siglos. Agrandados por la tarima, la cabeza echada hacia atrás y el pecho hacia delante. Recibieron con soberbia nuestro homenaje. Uno sostenía una rama que se conformaba, sin duda, a la sencilla botánica de los sueños. Otro, en amplio ademán, extendía una mano que era una garra. Una de las caras de Jano miraba con recelo el encorvado pico de toz. Tal vez, excitado por nuestros aplausos, uno, ya no sé cuál, prorumpió en un cloqueo victorioso, increíblemente agrio, con algo de gárgara y de silbido. Las cosas desde aquel momento cambiaron. Todo empezó por la sospecha, tal vez exagerada, de que los dioses no sabían hablar. Siglos de vida fugitiva y feral habían atrofiado en ellos lo humano. La luna del Islam y la cruz de Roma habían sido implacables con esos prófugos. Frentes muy bajas, dentaduras amarillas, bigotes ralos de mulato o de chino, y belfos bestiales publicaban la degeneración de la estirpe olímpica. Sus prendas no correspondían a una pobreza decorosa y decente, sino al lujo malevo de los garitos y los lupanares del bajo. En un ojal sangraba un clavel. En un saco ajustado se adivinaba el bulto de una daga. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimados, ignorantes y crueles como viejos animales de presa, y que, si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabarían por destruirnos. Sacamos los pesados revólveres, de pronto hubo revólveres en el sueño, y alegremente dimos muerte a nuestros dioses. Gracias. 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 Gracias.